¡Suscríbete! Con vos está más relajado. ¿Me prestás el teléfono si le aviso a Emilia? ¿Entonces que me demora un rato? Sí. Porque no tengo, viste. No, no, está bien. ¿Tu hermana? Bien. Ya está caminando de cabeza dura nomás. Increíble la fuerza que tiene. Se casa, ¿te enteraste de esa locura que se casa? Sí. ¿Y qué pensás? ¿Que está bien? ¿Cómo que está bien? ¿Cómo que está bien? Está bien. Y si no quiere, y si es novio, si quiere casarse, se casa. ¿Qué tiene que ver que sea novio? Es un tipo de mierda. Vos lo conocés a Martín. No vas a ser feliz con un tipo así. ¿A vos te parece bien que tu hermana se case con un tipo así? Mira, escuchá una cosa. Si ella lo elige, lo elige. Vos no te tenés que meter. Si además te lo digo de amigo porque te quiero, te tenés que empezar a olvidar de mi hermana. ¿Sí? No me estás jodiendo. No te estoy hablando en serio. Te estoy hablando muy en serio. Se va a casar con Martín. Bueno, te estoy hablando en serio. Esta mina no me atiende. Escucháme, lo voy a buscar a la niña, me llogo el teléfono y ya te lo traigo. Estoy esperando un llamado igual. Fijate por las dudas. ¿Se puede saber qué hacés? Vengo a trabajar, no me voy a quedar postrada bordando almohadones. No deberías trabajar, me parece a mí. ¿Vos me vas a decir a mí lo que yo debería y lo que no debería? No, bueno, pero está. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Dejame que te ayude, que hay tormenta. Dejame que te ayude. No me vas a pasar. No te cases. ¿De qué hablas? Que no te cases. Que me des una oportunidad. Que a nuestra historia solamente le falta un beso. Un beso, eso te pido. Un beso, un día, una oportunidad. Después ve si te casás o no, pero... Dame un beso. Un beso en ti. Cuando pienso en ti siempre brilla el sol...